Continúan trabajando en redes comunitarias de protección a la niñez, así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. En efecto, es capacitación a redes comunitarias de protección de niñez y adolescencia que estamos haciendo un esfuerzo coordinado con plan internacional para poder desarrollar estas capacitaciones de personas voluntarias en 75 comunidades de tres municipios de este departamento, San Luis Otepeque, San Pedro Pino y Jalapa, para poder instalar capacidades para que en esta medida puedan desarrollar esas competencias importantes para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de los niños y de las niñas. Es así como estamos desarrollando nuevamente un taller de capacitación en materia de recepción de denuncias para que nuestros voluntarios y voluntarias estén preparados cuando toque que desarrollar esa función en las comunidades más lejanas y más pobres de nuestro departamento de Jalapa. ¿El año pasado fueron acreditadas algunas redes comunitarias? El año pasado fueron acreditadas algunas redes, en su mayoría este día le damos seguimiento a ese compromiso que tenemos de seguir instalando capacidades en los voluntarios y voluntarias. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net